Tenemos que decirle a la gente en esta ciudad que pueden vivir distinto, que después de 23 años las cosas no están mejor. Y esa reflexión tenemos que llevarla puerta a puerta, porque dijeron hace seis años que primero los pobres, y hoy en día hay más pobres en esta ciudad. Hoy nosotros lo que queremos hacer desde este proyecto, desde este partido y desde el Frente, es darle a la gente algo que no le ha podido dar el gobierno de Morena. Calidad de vida a la gente en la ciudad. Eso lo vamos a hacer. Y este cierre de filas me compromete, me compromete a hacerlo mucho mejor con todas y con todos ustedes. Vamos a ganar, vamos al triunfo, y el PAN junto con el Frente se llevará a la jefatura de gobierno en el 2024. Muchas, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!